Para descomponer un número, primero nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? No, porque no termina en cifra par. Para saber si se puede entre 3, se suman las cifras 7 más 1 más 1 es 9, como 9 si se puede entre 3, este número también, así que... Lo dividimos entre 3 y queda 237. Sumando las cifras acá, de nuevo se ve que se puede entre 3, lo dividimos y queda 79. Sumando las cifras, ahora da 16, ya no se puede entre 3. Es más 79, solo se puede dividir entre sí mismo, porque es un número primo, como todos los que están por acá, solo que hay más. 79 entre 79 es 1, cuando queda 1, ahí termina. En la descripción les dejaré una lista de números primos para que los reconozcan, por ahí también está el 79. Ahora, acá, estos que aparecen, los colocamos acá una sola vez cada uno, pero así con multiplicación. 3 aparece dos veces, así que exponente 2, 79 una sola vez, pero exponente 1 da igual si no lo pone, se sobreentiende que está ahí, así que... ¡Repuesta! Y los factores primos serían estos dos, o sea, tiene dos factores primos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!